Algunas expresiones del ministro, por lo que escuchamos, es que habría saltado, digamos, la situación por el tema de un título donde estaría erróneamente indicado la dirección de la institución que habría dictado ese curso. Entonces van a averiguar a la misma institución y les señalan que el título que les mostraban, digamos, de determinado docente, bueno, que ese docente no había hecho ese curso o esa carrera en esa institución. Entonces, bueno, averiguan y evidentemente era un título falsificado. Podría tratarse de una organización delictiva, razón por la que, y así no se tratara de una organización, si fueran hechos aislados, que no creemos que sean casos aislados, definitivamente por la enormidad o la dimensión, digamos, que tiene esta situación de una gravedad extraordinaria. Entonces, nosotros requerimos al ministerio que actúe con la celeridad correspondiente, con todas las acciones civiles y penales que correspondan y se caiga con todo el peso de la ley sobre aquellos que hubieran delinquido con esta situación. En perjuicio, en el caso de los colegas docentes, que hayan comprado esos títulos apócrifos, digamos, para de manera tramposa acceder a cargos o ganar concursos en desmedro de sus propios colegas docentes, en desmedro de la carrera docente, en desmedro del mismo sistema educativo. La verdad que es una situación que no genera vergüenza ajena, podemos decir.